¡Hola, hola mis mundos bellos! Bienvenidos a tu canal Laura en tu Mundo y tú en el mío. Me presento, mi nombre es Laura. El día de hoy les traigo un videíto súper sencillo. Ay, siempre les digo súper sencillo, ¿verdad? Pero este es solamente con un ingrediente, mis amores. He estado buscando cómo controlar mi rosácea. Ustedes saben que yo la sufro y aparte también sigo con un poquito de manchitas, mequitas, ya saben. Y aparte por la edad también se nos hacen y ya les he dicho, por el sol, con un solo ingrediente he tenido muy buenos resultados. ¿Quieren ver con cuál? ¿Qué me está funcionando? Muy fácil, lo tenemos en casa, es un producto natural. Así es de que, ¿cómo decimos? ¡Comenzamos! Bueno, mis munditos, aquí lo único que vamos a necesitar va a ser una papa. Esta ya está bien lavadita, independientemente de que no vamos a utilizar la cáscara, pero la estamos tocando. Recuerden, entonces, esto es lo único que se van a necesitar. Ahorita les voy a enseñar que tenemos dos maneras de cómo podemos utilizarla. Y podemos, una es más fácil que la otra y podemos usarla diariamente, es para todo tipo de piel, nos va a ayudar a blanquear nuestro rostro, nos va a ayudar con la rosácea, las que sufrimos de rosácea y nos va a ayudar a hidratar. ¿Ok? Entonces, vamos por allá. Bueno, la vamos a partir a la mitad porque de las dos maneras se puede usar. Esta, esta la vamos a partir en rodajas y las pueden guardar en el refrigerador en agua para que no se les haga frietita. ¿Ok? Así. Y esta la vamos a, prácticamente la vamos a moler o como se dice, a batir para que nos quede como una, aquí con nuestra batidora manual o con la en la licuadora, lo que ustedes tengan y vamos para allá. ¡Gracias! Bueno, mis munditos, ya estamos aquí con los ingredientes. Miren, ya está aquí la papa, este rebanada y el liquidito. Bueno, para cuando quieras hacerlo diario, solamente vas a agarrar dos rebanadas y te lo vas a untar así, en circulitos, y te lo vas a dejar, te vas a dejar el liquidito toda la noche. Toda la noche. Claro que si consiguen una papa más chica está mejor, yo tenía solamente esta. Y miren esto, ahí se ve mi rosacea muy... y esto es más que nada para nuestra rosacea. ¿Ok? Así, miren. La voltean, las voltean. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricura! Porque está frío. Esto lo podrían hacer así diario, un día sí y un día no. La papa no tiene consecuencias. Es para todo tipo de piel y esto te va a ayudar a controlar la rosacea. O la otra manera que tenemos es, tenemos nuestra bochita y nuestro, se puede decir nuestro puré. Y vamos a ponerlo como mascarilla. Y esta la tendríamos... esta sí la tendríamos que enjuagar porque es mascarilla. Las rodajas no, así se van a dormir. Pero esta como es mascarilla, la vamos a colocar así como mascarilla. Y esto lo podemos guardar para mañana. La colocamos en el refrigerador bien tapadita, lo que nos sobra. Y esto nos lo dejamos por 20 minutos, enjuagamos con agua tibia. Y eso sería todo, mis munditos. ¿Ok? Y así nos los vamos a dejar. Son las dos maneras que puedes usarlo. Esta es para controlarte la rosacea. Ya se los dije cuando estuvimos viendo qué ingrediente vamos a ocupar. Así es de que ahora sí los veo por allá. Bueno, mis munditos, miren, miren. ¡Ay! Se me siente mi cutis. ¡Ay, a mí me ha encantado! Me ha encantado mucho esta manchita que tengo. Si se fijan, ya no la tengo tan expresiva. Ya tengo mi paño que se me está quitando. Ahorita está un poco... Ahí en la cámara se ve mi rosacea muy alterada. Pero no, mis munditos. De verdad, de verdad que yo me la siento súper bien, súper tranquila. Y ya nada más me falta ponerme mi crema hidratante. Que me pongo la que yo me hice. En las mañanas sí uso una de L'Oreal. Pero está aquí en la noche. Esta es con la de Karité. La crema de Karité. Y me la... Como está dura, me la pongo a toquecitos para no lastimarme mis mejillitas. Y así me hidrato más mi pielecita. Así es de que estos han sido los resultados. Mis munditos, espero que les haya gustado. Así es de que quería enseñarles el antes y el después. Bueno, la mascarilla y el cómo está ahora. Pero me ha encantado. Lo estoy usando diario y me ha gustado mucho cómo me deja mi piel. Sí sé que ahora sí los veo por allá. Bueno, esto ha sido por el videíto de hoy. Ha sido bastante fácil. Y una pausa porque este bebé quiere decirles... Hola mundos bellos. Aquí cuidando a mi mami. Bueno, ha sido muy sencillo. Sean constantes mis amores. Con constancia los productos naturales van a tener muchísimo mejor resultado. Es como cuando, por ejemplo, cuando tenemos una operación. Por ejemplo, un botox. Tenemos que ir a los seis meses. Y yo se los digo por experiencia porque yo me puse eso famoso cuando se vino de moda en los labios. Y miren, siguen iguales de chiquitos. De nada de inflados. Tengo que estar yendo cada seis meses. Y el dolor... No, 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 no. El dolor es insoportable. Sí, la belleza cuesta. Pero con productos naturales, si eres constante, vas a tener buenos resultados. Y aparte, no tienes que regresar a los seis meses. Sino que siempre estarlos usando para tener buenos resultados, mis munditos. Esto me ha controlado mi rosacea. Me ha controlado muchísimo mi ardor. Y estoy logrando quitarme tantas manchas de mi paño. Ya no lo tengo tan definido. Pero con todo lo que me hago y me pongo. Y también síganme en mis redes para que vean que ya les sigo, les doy pequeños tips de las mascarillas que me hago en la semana. Pero espero que les haya gustado. Te dejo por aquí mis redes sociales. Es en Instagram y en Facebook. ¡Tarán! Y que me sigas por allá. Que por allá nos demos aunque sea un saludito para estar más en contactos tú y yo. Y espero que te haya gustado. Regálame un like si te gustó este video. Y los veo prontito. Les mando un fuerte abrazo de oso, mis amores. Y recuerda que mientras hay vida, hay esperanza. ¡Bye, bye! Quiero invitarte a que te suscribas al canal y des clic al botoncito rojo. No se te olvide ir a la campanita de activarla para que puedas estar teniendo todas las notificaciones de todos los videos cada vez que subamos un video. ¡Suscríbete al canal!